¡Feliz! 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 Decía que no quería Peliar Mi monaco Fumbo Fumbo Y cuando me fui De fiesta La pelota Me dijo Jimmy Sin vergüenza Que tú no sabes Quién soy yo Tú verás ¿Por qué no hayas? Te voy a botar la ropa No vas a entrar en el cual Que pa' yo no te lo aguanto Contigo no vivo más Con la tarde ha acabado Hasta allá de pelear Con la tarde ha acabado Hasta allá de pelear Con la tarde ha acabado Hasta allá de pelear Óyeme Óyeme Hasta, óyeme Hasta allá de pelear Pero óyeme Hasta, óyeme Hasta allá de pelear Con la tarde ha acabado Hasta allá de pelear Con la tarde ha acabado Hasta allá de pelear Con la tarde ha acabado Hasta allá de pelear Sigue peleando conmigo mami Que no va a romper la escasa Con la tarde ha acabado Hasta allá de pelear Con la tarde ha acabado Hasta allá de pelear Hasta allá de pelear Con la tarde ha acabado Hasta allá de pelear Con la tarde ha acabado Hasta allá de pelear ¡Wow! ¡Wow! ¡In fin! ¡Vamos! ¡Gracias!